y había una mujer que estaba regando entonces ella se para para que deje de regar para que ella pueda pasar y la mujer seguía regando entonces le dijo permiso, permiso le dijo pase por atrás o vaya por delante pero usted no va a pasar por acá así no voy a pasar por acá la ha agarrado cual pelota de de básquet la pelota de básquet ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? un montón porque una basquetbolista tiene fuerza puedes agarrar esa pelota a saltar y tiene físico ¿no? la ha agarrado a la chica ¿te das cuenta que este es jardín con agua y barro? la ha agarrado a la chica de los pelos y así le ha frotado la cabeza la ha agarrado a los pelos y chan, chan, chan terminó en la comisaría, no sabes lo que fue la chica dijo que tenía costillas rotas que le rompió los leds tuvo que pagarle durante años durante años una indemnización bueno entonces la última ya me iba era santo de mi hija y mi hermano trabajaba en un hotel cinco estrellas y me dice Cristi ¿qué te parece? te invito a tomar un lonche con tu hija ¿ah ya o qué? me llama por teléfono y dice ¡ay no! no, no, no dice que cuando uno piensa mal atrae toda la mala energía no, no voy a pensar nada positivo sí, te la dime yo ya prácticamente ya estaba fuera del mapa entonces me dice oye, quiero ir a tu casa no, le digo ¿sabes qué? me tengo que ir ¿a dónde te vas? le digo me estoy yendo le digo le digo al Hotel Las Américas que voy a tomar un lonche con Erika que mi hermano me invitaba ¡ah ya! ok bueno que te vaya bien pues sentí eso dije no, no, no apago el teléfono cierro que no voy a manejar despacito mirando para todos lados y había un trailer enorme, enorme parado entonces yo me paro detrás del trailer y dije por si acaso a distancia prudencial cuando veo que empieza a retroceder dije no, no puede ser entonces ¿qué hago? y el otro que lo dirigía le decía ya, dale, dale, dale yo ¡ay! ¿qué hago? si bajo y el otro dale, dale, dale yo bajo tú estás viviendo el idioma Peter se pone nervioso yo voy contando y Peter se pone ¡uy! ¿qué hago? entonces salgo corriendo porque dije no, este va a venir ¡uy! me va a sacar la cabeza ¡ay! no, no, no salgo corriendo pero así disparada lo veo y el que manejaba con audífonos entonces estaba escuchando música mientras que el otro le hacía así el otro miraba nada más ¡ay! y siguió retrocediendo y yo ¡ay! y chancó toda la parte del carro se llevó la ese vidrio ¿cómo se llama? para brisas lo hizo puré mi carro dije no, ¿sabes qué? esta mujer es salada no, 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 no yo tengo que cortar con ella sí o no es saladísima bueno, no te imaginas duró años mi carro mal porque lo pintaron mal se descascaron justo ahí conocí a Peter ¡qué vergüenza! diría esta mujer horrible horrible pero bueno no quiero acordarme más porque fue terrible entonces ¿cómo terminó la historia? entonces una época yo me fui a Venezuela y empecé bueno, quería tener una nueva vida ahí pero no funcionó y aprendí a hacer las uñas me hacía las uñas postizas los tips tomé un curso y todo ¿no? hay una muestra poquito y bueno entonces me dice ¡ay, Cristi! ya, yo ya lo conocí a Peter me dice mira, mi hija cumple 15 años y te quiero mandar la tarjeta uy, le digo no, no, no no voy a estar le digo me voy no le dije nada que Peter existía no, le digo ¿sabes qué? este me voy de viaje ay, pero ¿por qué? no, no, no y yo hacía ya un tema que hasta ahora no te lo he contado bien que son las fuentes de chocolate ¿qué cosa quería ella? que le haga las uñas a la hija y que le haga lo de las fuentes de chocolate entonces me desaparecía el mapa no fui al santo nada, me dio pena pero bueno no fui y traté de cortarla ¿no? entonces siempre me llamaba y siempre decía no estoy, no estoy, no estoy hasta que se aburra ¿no? y un día me llama y estaba yo en la casa entonces yo contesté ¿no? y me dice Cristi ¿cómo está? le digo miradita ¿la sabes qué? yo quiero como ella era profesora después de un colegio hasta el día de hoy le digo quiero que me ayudes con el tema de la fuente de chocolate a ver si le ofreces a las chicas que cumplen 15 años ah, ya, no sé le digo yo te doy la información por internet y ya te hablamos ok nunca me contestó nunca leyó el correo nunca le importó nada entonces dije este es el momento entonces un día me llama y dice hola Cristi ¿qué pasa? le digo te mandé un correo y no contestaste me dice bueno es que la gente no quiere ¿tú cómo sabes que la gente no quiere? le digo te conozco 20 años te conozco 20 años y no ni siquiera me respondiste el correo en 20 años le digo no te quiero sacar en cara igual que la otra la de la computadora pero te conseguí trabajo en el congreso de modelo en celufón en las el hotel las américas o sea te hice un montón perdón de favor y yo te pido un solo favor y ni siquiera me contestas el correo me dice ¿qué te pasa? la clásica por si acaso si no sabes la manipuladora que yo no sabía hasta ahí ni siquiera lo que significaba la palabra manipulación me dice ¿qué te pasa? ¿estás de mal humor? ¿tienes un mal día? ¿te has peleado con alguien? ¿no? no, no no me he peleado con nadie ni estoy de mal humor ni nada pero le dije ¿sabes qué? de verdad con esto ya me demostraste que tipo de persona eres así que lo siento mucho no me vuelvas a llamar nunca más en tu vida ¿ok? paofídense muerto el perro acabada la rabia entonces una más para mi libro y espero que te sirva un poquito desagradable mi director de cámaras ¿tú también ponte pues? un poquito baby agradezco mucho a ver coméntame si tienes una historia escríbemela si no quieres que la lean en YouTube escríbemela en el interno de mi Facebook reportera de Perú viviendo en Alemania o reportera de Perú y sale en el Facebook inmediatamente bueno espero que te haya gustado este video y mira este detalle te lo voy a mostrar es un arete de Onix avaluado en dos mil tres mil euros más o menos ¿ah? tú sabes dos mil dos mil tres mil tres mil tres mil Gracias.